¿Es que mañana culminan las inscripciones a primer año? Así es, sí. Inició esta semana el proceso de inscripción, que dura una semana completa. Entonces, en sucesivos comunicados que ustedes han estado pasando, hemos estado intentando que los papás y las mamás tengan en cuenta que no es conveniente dejarlo para el final, dejarlo para mañana, si se alentábamos a que no lo dejaran para el último día. Hemos separado la inscripción en dos variantes. Una que se hace aquí, de manera personal, el papá se acerca con la planillita que le dieron en la escuela, que si me permitís, es la planilla, esta inscripción que la reparten en la escuela a los alumnos de séptimo grado. Entonces, completan la planilla, si tienen alguna duda, por supuesto la pueden venir a consultar aquí, y se vienen a supervisión, de mañana o de tarde, de 9 a 12, de 14 a 17. Esto para las escuelas urbanas y la 139 que la hemos considerado urbana para este caso. Las escuelas rurales, Mayín, El Manso, La Rinconada, la planilla, el follel, la planilla la entregan en la propia escuela. Es la misma escuela la que nos va a hacer llegar la planilla a nosotros. Así que, por favor, papás y mamás, lléguense entre hoy y mañana para concretar la inscripción de sus hijos. ¿Esto lo pueden hacer únicamente los padres o puede venir, por ejemplo, el menor acompañado de alguna otra persona? Había dado cuenta que quizás los horarios a veces es difícil combinarlo. Sí, sí, por supuesto. El menor acompañado del chico, la chica con un adulto, un vecino que la acompañe, una abuela. Lo que sí van a necesitar que estén los datos de los papás o del adulto responsable. Y algunos datos interesantes, me parece, que pasa con los alumnos repitentes, que pasa con los pases. Sí. Los alumnos repitentes son alumnos de la escuela. Los alumnos que abandonaron la escuela también son alumnos de la escuela. Lo único que tienen que hacer es ratificar que continúan. No tienen que inscribirse nuevamente. Los pases, aquellos que quieran cambiar de escuela de esta localidad, pueden hacerlo mediante una nota aquí en supervisión, pero a partir del primero de diciembre. ¿Sí? A eso no tenemos tanto apuro. Otra cosa me parece importante es que en todas las situaciones donde haga falta hacer sorteos, cuándo hace falta hacer sorteos, cuándo hay más anotados que lugares. Entonces, siempre que haga falta hacer un sorteo, todo se hace en el 23 de noviembre, a las 2 de la tarde, en el SEM 10. Todos los que quieran pueden participar del sorteo porque es un sorteo público. No es obligación, va el que quiere, pero todos los que deseen hacerlo, lo pueden hacer. Y hay algunos detalles importantes para destacar, por ejemplo, como los ingresos directos. ¿Qué es un ingreso directo? Claro. Hay alumnos que tienen prioridad para entrar a la escuela donde se anotaron. Esta es la vieja prioridad. Tienen preferencia a los chicos que tienen a sus hermanitos en la escuela y en el mismo turno, o a su papá o a su mamá trabajando en la escuela. Es decir, si tengo a mi hermano en el 148 turno tarde, o a mi papá que es portero o trabaja allí en la escuela, tengo prioridad el ingreso. Ingreso directamente, no voy a sorteo porque lo que se busca con esto es que la familia pueda organizarse mejor. Son las situaciones que existieron siempre.